El Huracán Valencia presentó el pasado jueves 12 de julio la campaña de abonos para su segunda temporada en Segunda División B. El acto se celebró en el Mercado de Colón, en pleno centro de la ciudad de Valencia. El club, que consiguió meterse en la promoción de ascenso a Segunda División en su primer año de existencia, pretende pasar ahora de los mil abonados que tenía la pasada temporada. Para ello, se presentó el diseño del nuevo abono y el vídeo de la campaña. ¡Hemos venido para quedarnos! ¡Hemos venido para quedarnos! ¡Vamos! ¡Hemos venido para quedarnos! ¡La suerte está con nosotros, como ha dicho Koti! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla! ¡Hemos venido para quedarnos! ¡Huracán! Furacán ofrece facilidades para abonarse, con precios reducidos entre 30 y 90 euros el abono más caro. y por otro lado con la posibilidad de ver todos los partidos de liga y las tres primeras rondas de la Copa del Rey que dispute el equipo. La filosofía del club además está clara, como destaca su presidente, Toni Hernández. Además de un par de lemas tenemos un carácter, que es el carácter incluyente. Para ser de Huracán no tienes que elegir, para ser de Huracán simplemente tienes que amar el fútbol, adorar el fútbol y vivir el fútbol. Y el Huracán es a lo que invitamos a todo el mundo. La plantilla se está confeccionando sobre la base de la temporada pasada, a la que se quieren incorporar jugadores que aporten algo más de pegada en la zona ofensiva, como declaraba su entrenador Nico Estevez. Conseguimos tener una plantilla muy compensada, sí que a lo mejor nos faltó un poco de gol en algunos momentos, no por no haber generado ocasiones, sino porque en el último instante no estuvimos acertados. El club ha trabajado en las renovaciones y las incorporaciones un poco en la línea que teníamos el año pasado. Todo aquel que quiera hacerse con un pase para la próxima temporada,